¿Qué es la empresa Consignaciones Córdoba? Que lleguen los días lunes a escuchar nuestras propuestas en cuanto a lo que es eventos 2020, que tenemos muchas promociones para que escuchen tanto las familias como las empresas. Cuando nosotros recibimos a nuestros clientes les hacemos punta a pie en lo que es la ubicación. Índigo tiene un acceso fácil para llegar desde la ruta hasta la ciudad y también tiene un estacionamiento amplio donde la gente puede dejar su vehículo tranquilo. Y desde lo que son todas las instalaciones de Índigo, tenemos baños con 6 box en cada, tanto de dama como caballero, que eso también suma para que cuando uno quiera agasajar a sus invitados cuando hace una fiesta, tienen que tener en cuenta comodidades puntuales. Y bueno, después de ahí todos los recibimos nosotros con lo que es el catering, que tienen varias propuestas. No tenemos solamente un menú, tenemos varias cosas informales y formales. Estamos hechos para lo que la gente nos demande, nosotros nos ajustamos a medida. Los precios cuidados porque en gastronomía hay que tener justamente esa prolijidad, así que nosotros tratamos de hacer todo para que las familias puedan contar con nosotros. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 003821-00347 SIN A LUT énergico, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. Hasta la próxima, Massachusetts LATERAS.